Tres agua ¿Tres agua? ¿Ah? ¿Qué quiere? Pero si quiere bueno para choco Porque no hay nada más pachone Tres agua Tres agua que ya me tenemos que desviar que ya me tenemos que desviar agarra agua porque ahorita ya no estoy bien que ya me tenemos que desviar que ya no estoy bien